Seguimos activo en el miércoles, mitad de semana, es el Gobierno Urbano, Televisión Nacional y Radio. ¿Qué es lo que? Mira, a la gente que se suscriba al canal de YouTube, el Gobierno Urbano, activa la campanita de notificaciones y vaya y vea todo el contenido que realizamos aquí en el Gobierno Urbano. Mira, anda un video viral precisamente en el Instagram, pero está en todas las redes sociales, pero recuerden que República Dominicana es un país donde la aplicación que más se usa es Instagram. Esa es la aplicación que está a tendencia. De un exponente que se llama el Daddy Yankee 2, pero él en YouTube, él se tiene como Americano Habano Daddy Yankee. Entonces, él tiene el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Challenge. Challenge, el Challenge de Daddy Yankee, aunque yo no he visto ese Challenge, que Daddy Yankee dijo, háganme un Challenge. Como que se coló, como que fue una vaina, que la gente hizo algo y todo el mundo se fue en Challenge. Sí, porque yo nunca he visto, que Daddy Yankee, háganme el Challenge. Sí, pero Yankee lo subió en el primer video de una chica boricua, que lo hizo muy bien. Sí, sí. Y parece que Yankee lo subió, se motivó y todo el mundo se fue en esa. Todo el mundo está haciendo el Challenge. Pero entonces, ese muchacho se le coló un video hoy en las redes sociales. Él se llama en YouTube, Americano Habano, Daddy Yankee 2. Viral, el pana. Pero yo tengo unas críticas constructivas sobre ese muchacho. Él tiene algunas canciones. Vi unas que tiene con, creo, con Mr. Black. Con Mr. Black. Y tiene algunas canciones en su YouTube o ahí. Él no le da mucha prioridad, exactamente. Pero yo creo que él debería enfocarse más. En vez de estar lanzando canciones como Americano Habano, Daddy Yankee 2. Enfocarse más. Daddy Yankee 2. En perfeccionar. En perfeccionar el personaje de Daddy Yankee. Porque eso es lo que le ha dado resultado. Porque lo que yo entiendo es que todo el mundo no tiene que ser Jordan. Pippen también fue famoso. Tiene números. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo el mundo no tiene que ser Batman. Usted puede ser Robin también. Él puede vivir toda su vida de Daddy Yankee. No tiene que exactamente agarrar y... O sea, del personaje de Daddy Yankee. Del personaje de Daddy Yankee. Que se parece demasiado. ¿Ese devonado de dónde? No sé exactamente de dónde es. Mira, tú sabes que... Como dice Ewan Davey, él es... No es que se parece. No es que se tigre igualito a Daddy Yankee. O sea, cuando él se pone los lentes y cosas, tú sabes. Y un pañuelo. Y el pañuelo. Se ve igualito a Daddy Yankee. Incluso yo hace un rato, antes de venir para acá, le pongo el video a mi esposa. Y yo, mira cómo Daddy Yankee le mete rapidísimo. Él no pierde eso. Y ella lo está viendo ahí. Él no se pone viejo. Dice ella que no. Mira, él está como más gordito. O sea, ella no se la llevó. Sí, no supo. Digo yo, ese no es Daddy Yankee. Que no, déjame ver. Y cuando yo le subo las... Le enseño las otras fotos del tipo, del Instagram del tipo, dice ya la semana, pero igualito a Daddy Yankee. Yo creo que realmente... Dándote la razón de que él tiene que enfocarse en su carrera de doble Daddy Yankee, porque él le ha sacado bastante beneficio. Y al mismo tiempo, quitándote la razón, porque yo veo que en el mismo canal él no ha tirado muchas cosas en realidad. O sea, que él ha tirado una cosa como de cada año un día. ¿No entiendes? No le da tanta prioridad. Es un mensaje que te está mandando. Desiste de tu carrera como cantante. No, no. No es que... No, porque a veces uno tiene que tirar su pata a la agua. Pero exactamente, mira, él como Daddy Yankee, yo lo he visto en algunos países, lo vi en Colombia, haciendo show y todo el mundo cantando las canciones. Hasta el lunar sí soy Daddy Yankee. Sí. Cuando viene a ver nació con el lunar también. Sí, pues te estoy diciendo. Mira, en su cuenta de Instagram, él tiene 15.000 seguidores. O sea, para una persona que se parezca al máximo líder, al número uno en el mundo de la música urbana, Daddy Yankee es muy poco. Es demasiado poco. O sea, él debería enfocarse como más. Es lo que tú dices. Dedicar, darle disciplina. Darle disciplina. Mira, por ejemplo, que recuerden que hay un doble de Daddy Yankee. Que es quien sale en la película de Nicky Young, en la serie de Nicky Young de Netflix. Ahí sale uno de los dobles de Daddy Yankee, quien es el que hace el papel de Daddy Yankee dentro de la serie. Que igualito el pana también. Se parece muchísimo. Aunque este, yo encuentro que este se parece más. Porque tiene el físico de Daddy Yankee. El otro está un poco... Aunque el otro interpretó a Daddy Yankee cuando estaba más joven. O sea, también. Pero ahora, en la actualidad, este tipo se parece igualito. Tiene el mismo físico de Yankee. Porque es lo que estaba diciendo Alex. Él perfecciona ese personaje tanto en la vestimenta y lo mismo de Lunar que estamos diciendo. Él busca la manera de no perderse un detalle nuevo de Daddy Yankee. Entonces, por esa razón, lo que tú estás diciendo, él debería más prestarle... Ponerle más calor a eso de la carrera como doble de Daddy Yankee, que es la palabra que se debería usar. Porque de esa manera viajaría y estaría en muchos programas grandes del extranjero haciendo ese personaje. Y en concursos internacionales imitando a Daddy Yankee. Porque él tiene un parentesco demasiado. Mira, el lenguaje corporal de él es exactamente Daddy Yankee. Y la boca. Él se tira la foto como Daddy Yankee. Él hace toda la pose como Daddy Yankee. No podemos ponerlo aquí al público, al público que está viendo. Podemos ponerlo un poquito. Para el público que esté en casita, para que sepan. Para que el público vea de lo que estamos... No podemos ahí abrir el Instagram. Sí. Abre... Daddy Yankee, guión abajo, 02. Rayita abajo, 02. Daddy Yankee, rayita abajo, 02. Y diciéndole lo que le decía a Juan Davis, si tú te das cuenta, en su Instagram, él se ve más promocionando siempre a Daddy Yankee. E incluso hay flyers de eventos de él imitando a Daddy Yankee. Incluso yo tengo hace par de días que hablé con él. Yo creo que tengo alguna nota de voz que él me mandó por aquí. Sí, que es... Una pregunta. Ahora que el player está buscando las notas. Ese pana ya ha... Igualito, igualito. Ese pana ya ha tenido conversaciones con Daddy Yankee. Con Daddy Yankee, claro. Son saludables de todos. Daddy Yankee se lo encontró. Lo ha subido incluso, yo creo, aquí en show. A nivel de seguidores está un poquito pobre. No, no iba a decir esa palabra, porque ya tú la dijiste. Daddy Yankee vino del país hace un tiempo, no sé si un año o dos, y se lo encontró ahí, como abajo en la tarima. Y le dijo, te está buscando conmigo, qué sé yo qué. Tú sabes, en forma de chelcha. Que eso está bien. Sí. Me imagino que él ha tenido... Míralo ahí el video. Déjame ver si encuentro el audio. Déjame escuchar el audio de cuando estuve hablando con él. Buenas noches, mi gangre. ¿Cómo te sientes? No, no estamos activos. Yo sumamente agradecido de que tú me hayas tomado en cuenta para eso. Lo que sí te debemos decir es que el personaje de Yankee está muy enfocado en lo que son los shows en vivo. Más discotecas, eventos privados. No lo uso mucho para media tour de promo televisivo o de los radiales, ya que sus fines son comerciales. O sea, va a hacer un show, correr por él y listo. no es un proyecto, como un proyecto artístico propio. Bueno, yo tengo mi proyecto artístico propio, pero no sé a qué te refieres, si a mi proyecto o al personaje de Yankee, pero claro, raro, le damos. Y si podemos conseguir show, pues mucho mejor. Entiendo que la promo también va a hacer que consigamos show, así que estamos activos. Ya tú sabes. Ya él mismo se mató como un pollito en el aire. Lo mismo que yo estoy diciendo. Él está, mira. Él debe enfocarse en lo que él le ha dado beneficio. beneficio y resultado. Mira lo que él está diciendo. Ustedes no están entendiendo lo que él está diciendo. Él parece que está limitado. Él no quiere ir a los medios a hacer el papel del doble de Darien, que ya lo ha hecho. Porque él tiene el sueño de hacer una carrera sólida. Hay programas que lo han invitado. Sí. Cuando la pegada de el último tema, dura era, el último tema de Yankee, uno de los temas. No, no, calma, calma. No, no, dura. Él fue de extremo, extremo. Es el penúltimo. Exactamente, él fue de extremo, extremo y a salvo extraordinario. A doblar esta canción de Yankee. Hacese pasar por Yankee. Y él se fue hasta con la chaqueta real que usa Yankee en los shows. Ay, madre. ¿Me entiendes? Y ya usted puede imaginar los ratings de ese canal cómo se disparan porque piensan que es Yankee. Mira, él fue a Colombia. Usted ve el muñequito que sale en el video con calma. Sí. No, sí, con calma. En Colombia él fue a un show y allá lo esperaron fanáticos con el muñequito. Mira, déjame explicarte lo que decía. Él dice en la nota de voz que él no va a los media tours porque como en los media tours lo que no hace media tours en programas de radio y televisión. Sí, pero porque la televisión utiliza su imagen a fin comercial. ¿Cómo? Eso fue lo que él dijo. Ustedes si quieren, ustedes pueden repetirlo. Él dice que los medios utilizarían su imagen a fin comercial, o sea, de sacarle beneficio y él vende su imagen solamente en las discotecas, en los shows. por eso él no quiere ir a la televisión porque cogería su imagen y la vendería. Pero que él lo que quiere, tú no yo lo que, perdón, David, él le dijo a Riley como si tú quieres y me consiguió un show, ¿qué si yo qué? Exacto, porque es lo que está en dinero. Porque nadie lo quiere como artista. Él lo que está diciendo es, al fin de cuenta, es que los medios se beneficiarían de él. ¿Cómo? ¿Tú entiendes? Como que los medios se beneficiarían de mí, yo lo que estoy en show, yo lo que estoy en beneficiarme de este personaje. Ahí me di cuenta y me acabo de dar cuenta por qué el resultado de que no le ha dado, por qué no le ha dado resultado esta vaina, por qué él no está manejándose como debería. Exactamente. A él le ha dado resultados, pero él tiene que estar más lejos, él tiene que estar más lejos con eso. O sea, el fenómeno Daddy Yankee 2 no es para tener 15 mil seguidores en Instagram. Él debe tener, él debe tener mínimo, yo analizando, 300 mil. ¿Cómo lo van a seguir? Si él lo perfeccionara, pero tiene que hacer medio. Tiene que hacer medio. ¿Cómo la gente le va a hacer caso? ¿Cómo la gente lo va a conocer si por donde le están dando la oportunidad de promocionarse, si los medios le dan oportunidad y él dice, no, porque ustedes son los que se van a llevar? Señor, no, los medios se llevan el beneficio también de que tú te hay, pero tú te llevas el beneficio de que la gente que ven los programas te conozcan y empiecen a seguirte. Ahora, si ustedes escuchan el timbre... Es más, déjame hablar de ese timbre de aquí, no me hable de aquí ya. Que no consigo un solo seguidor por aquí, déjese de eso. Ustedes escuchan el timbre de voz de él, se parece mucho también. Mucho, mucho. Claro. ¿Me entienden? ¿Usted quiere que lo llamemos? No. Mira que le va a ver algo y que aprende de lo único. Pero que me hable como Darillán. Qué brutalidad. Que elite la humildad de Yankee. Mira qué brutalidad de este pana. Mira qué brutalidad de este pana. Él, tú dices que es cantante. No, la palabra, ese no fue el término que debiste utilizar. Tranquilo, que verdad. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Espérate, Bray. Llama, llama. Oye, la parte más de este pana. Quítale la vaina, Bray, para que no suene. No, no, él es, verdad, artista, entre comillas. Él es un artista, sí. Entonces, ¿qué debería él? Bueno, me está invitando DJ Braylin como para que vaya con el personaje de Darillán. Yo lo que debería hacer en esa entrevista en medio de todo eso es aprovechar, decir, mira, yo canto. Y me cuelo ahí, ching a ching, a ver si hago algo, pero prácticamente se está cerrando todas las puertas porque él ni quiere entrar de una pero tampoco va a entrar de otra. ¿Quién quiere verlo cantando a él sus canciones? Nadie. ¿Quieren a ver a Yankee 2? Mira, ese tipo va a un evento y se quita el pañuelo y la venís que ahora voy a cantar yo como fulano. No, 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 ponte la vaina y hay Yankee que quiere mover panita. Así no, KB. ¿Qué dicen los muchachos? Amigo mío, no me entras de así. Yo quisiera ver una canción, escuchar una canción de él. Sería bueno, sería bueno. Braylin, Braylin, ayúdalo ahí, ayúdalo ahí. Yo lo voy a llamar, espérate. Voy a llamar a Darillán K2 ahora. Mira, ¿qué yo hago con entrevistar? Estaba buscando el nombre y no lo encontré ya porque no sé. Espérate, pero vamos a hablar con él primero. Pero deja que coge el teléfono y yo te voy a coger. Tranquilo. Déjame terminar, para que no interrumpirte. Hermano, déjeme terminar. Se te va a llamar, ¿eh? ¿Cómo es? Quítale el coche. ¿Qué es este? Con esta capicúa aquí. Oye, ¿qué yo hago con entrevistar a Payamín? Por ejemplo, el payaso Payamín y que él se llame ejemplo. No me... Dímelo, Cangri. ¿Vas, papi? ¿Qué es lo que hay, papi? Tranquilo, tranquilo. ¿Y ese número? Tranquilo. Braylin, por aquí de Santiago, hermano, del gobierno urbano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Como dije en mi Cangri, estivo, estivo. Ya. Secretá, secretá, secretá. Dale. Ah, estamos duros que yo en el challenge. Ya tú sabes. Hame un poco del challenge, por favor, que queremos escuchar lo del challenge. Dale, dale un poquito, que quiero hablar contigo. ¿En el challenge? Sí, sí. Dale, zumba, zumba ahí. Yo nunca me quedo en la casa. 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 Zumba. Secretari. Estamos activos. Estamos activos, papi. Óyeme. Estamos aquí en un programa de radio y televisión a nivel nacional, pero nosotros queremos saber cómo encontramos tu música real. La tuya es real. O sea, cómo escuchamos tu música. porque abrimos el tema aquí en el programa y aparte de que haces muy bien el doble de Yankee de que tienes muy, muy, muy parecido a Yankee, pero también queremos saber, real, de tu música de Boricua de Boricua tú sabes que Yankee es un personaje que no tengo ahí ya por el parecido y el enganche pero en verdad sí, claro tenemos la visión de mi proyecto musical, mi nombre típico es Americano Habano ahora mismo, bueno, estamos ahí sacando música, esa cosa, pero ya cuando tenga el boom grande y tenga la plataforma, entonces ahí le damos con mi música real al público Mira, aquí tenemos, o sea, estamos haciendo una crítica constructiva, luego la puedes buscar en YouTube, el gobierno urbano, la subimos ahorita, luego que se termine el programa ¿Por qué tú en vez de hacer una carrera, o sea, individual como Americano Habano no te enfocas al 100% promoción con el personaje de Daddy Yankee porque hasta ahora eso es lo que te ha dado te ha dado resultados, que hasta te he visto en Colombia Exacto, hasta ahora eso es lo que me, bueno sí, yo creé el personaje, la gente me conoce así entonces ya eso el público me ve así entonces el trabajo que se hizo para que la gente me conociera, reconozca mi trabajo y al final de cuentas pues la gente me conoce por el personaje entonces va a ser un poco difícil dar un poco de mi proyecto sabiendo que me viene así, o sea mi personalidad y como que dice Daddy Yankee entonces bueno la gente me ve como si fuera Daddy Yankee dominicano Claro y sería excelente que tú sigas, decíamos aquí practicando el hecho de sacarle el provecho a ese parecido que tú tienes porque por ejemplo decía ahorita que en la película de la serie de Netflix que salió de Nicky Young el ganador hay un doble de Daddy Yankee ahí que utilizaron que es muy bueno entonces tú podrías tener la oportunidad de diferentes shows de actuaciones y hasta de una película mediante eso Claro, claro yo entiendo que si este sonido que tengo ahora del challenge estuviera en la película o en el casting pues la historia fuera otra pero sí esperemos que la próxima oportunidad pues nos tomen en cuenta claro que sí Tienes que visitar los medios Tienes que hacer un media tour para que tú empieces a adquirir un público por medio de tu personaje para que entonces las redes sociales tuyas sigan fortaleciéndose con ese personaje y tú sigas consiguiendo seguidores mediante los televidentes o los radioescuchas de los programas Exacto, exacto Exacto Sí, yo estoy con conocimiento que el público le tengo la gente me conoce obviamente lo hago yo y gracias al buen trabajo que nosotros hacemos pues la gente nos sigue pero entiendo por el personaje pero ya poco a poco lo vamos a ir soltando ya cuando tenga el boom grande ya necesita el tiempo de hacer mi proyecto pues entonces ahí lo hacemos pero hasta ahora hay mucho que anotar con el personaje mucho trabajo que hacer excelente 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 sigue sacando provecho mira estábamos aquí también hablando de que para tú ser un doble del máximo líder de la música urbana el mejor del mundo Daddy Yankee tú tienes muy pocos seguidores en Instagram y es porque tú no le das continuidad a una a promoción a tú me entiendes estar más en los medios que la gente te vea esa pregunta es muy curiosa porque sí de pronto tú lo puedes entender así que tengo pocos seguidores si lo comparamos con él pero de los imitadores que hay o sea a nivel mundial te puedo decir que soy el el que más tiene o uno de los que más tiene seguidores a través de la imitación lo que pasa es que la imitación bueno no tiene el auge o el respeto que debe tener entonces yo entiendo que me lo están dando a mí y también quiero representar a los dobles entendiendo que también somos artistas no estamos hablando que en la comparación con Yankee tú tengas pocos seguidores sino al trabajo que tú realizas ahora mismo en este momento yo no conozco un doble de Daddy Yankee que tenga el calibre que tienes tú para hacer un doblaje o lo que sea entonces como dice mi compañero aquí si tú le harías o le darías más calor a este personaje tus seguidores se triplique oye triple no más de ahí tuvieras tú un 40 un 50 mil mínimo 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 entonces eso es lo que estamos diciendo lo comparado con Yankee porque es lógico tú sabes que no se puede hacer comparaciones pero si le da más calor yo sé que tú tendrías más beneficio en todo el sentido de la palabra claro que sí yo me estoy durmiendo ahorita con pan de páginas me estaban asesorando en esa parte diciéndome lo mismo o sea que tú tienes que subir contenido hacer ese tipo de cosas para que la página de chile y la página nada de parándula porque te sigan dando promoción que eso es lo que necesito ahora dar contenido o sea darle más calor a nuestro personaje realmente tiene razón yo lo tenía un poquito aislado solamente para lo chon para cuando me contraten no subía cosas yo no lo compartía pero bueno ya tocará gracias hermano y bendiciones en youtube podamos encontrarte como daddy yankee rd daddy yankee rd este hombre me tiene cogido claro que es lo último que es lo último que has grabado y que has tirado ahí en youtube bueno el tema que estamos bueno en promoción porque también es promocional se llama vamos a beber es un tema de de playero punto bebé punto bebé punto bebé y sacamos entonces uno que dice vamos a beber vamos a beber entonces ese es el tema se llama vamos a beber de americano bueno gracias hermano y bendiciones ya tu sabes en cualquier momento encontramos el verdadero cuando te vemos por aquí pronto pronto ya tenemos pan de cositas amarronas por allá y este número pues me estaré tirando por aquí dale hermano bendiciones ya esa es la que hay ahí miro papi el se ha buscado bien tropical mira lo que pasa con este muchacho se nota que es muy no de verdad chico mira se nota que es muy humilde el nene después que te lo comiste no mira lo que pasa con él yo muy mexicano ahí si mexicano archo papi oye lo que pasa mira se nota que él es como muy humilde muy como te explico no se nota mucha arrogancia en él si fuera así él se tratara pues retira la palabra que tu dijiste ahorita entonces no no escucha ahora que lo estoy escuchando yo que lo dije o sea que si el study yankee es imitador de daddy yankee porque la nota de voz que nosotros escuchamos de él él está diciendo como que ah mira si yo voy a los programas lo que van a sacar beneficio de mí él debe él debe debe enfocarse más en daddy yankee yo creo en mi punto de vista dale banda a un proyecto personal tú sabes que pasa y ponte ponte él puede llenar una discoteca grandísima con ese personaje es el show es el show el punto no es ni el enfoque no es tú sabes cuál es el punto el punto que él no sabe lo que él tiene el poder y no tiene un equipo de trabajo eso es lo que quería decir eso es lo que le falta vamos a ver vamos a ver si es yo me imagino que en el tiempo que él tiene yo tengo años viendo ese pana no es que no ha tenido un equipo de trabajo vamos a ver si él se deja llevar de la persona que se le han acercado yo creo en la nota de voz que escuchamos primero se oyen los miedos que él tiene si por eso te dije que se nota muy humilde como que que no ha tenido una persona que lo siente y le diga todas las posibilidades que posee con este personaje y todo lo que le puede sacar de provecho entonces que pasa yo como dice Alex aquí él tiene como un miedo de él en tomar decisiones y enfrascarse directamente en el personaje mira que pasa con él mira este es un país que apoya apoya mucho ese tipo de cosas así pero él tiene él puso de ejemplo los otros Daddy Yankee que hay o sea ya porque un Daddy Yankee por ejemplo de Venezuela que tiene seis mil seguidores en Instagram él dice yo tengo muchos yo tengo quince yo creo que él está limitado él está limitado y él no sabe que él puede tener un millón de seguidores solamente imitando a Daddy Yankee es que él no sabe lo que él tiene a mano date cuenta que él mismo cuando está hablando dice si como ustedes me lo están diciendo hoy hay más gente que me lo están diciendo o sea no es él que se lo está diciendo no es él que sabe lo que tiene es lo que otros se le están diciendo si todo el mundo me lo está diciendo como yo no me yo no me estaba dando cuenta de esto todo el mundo me lo está diciendo todo el mundo me está diciendo que suba contenido tú entiendes o sea él no sabe todavía cómo se utiliza el Instagram cómo se utiliza en las redes sociales entiendo aunque viéndolo de otro punto de vista tú sabes que hay personas también que hacen un daño en el sentido como él empieza a darle calor al personaje empieza se busca su show y cosas claro él tiene que sobrevivir de eso él hace un tipo de promoción en cualquier tipo de negocio lo que sea un bar lo que sea un producto ahí empiezan la gente que están cercanos a Darillanki oh pero mira qué está pasando que con tu imagen se está viniendo esto tú entiendes ahí a veces se han visto personajes de otro tipo de artistas y del entretenimiento que han frenado a esas personas que hacen dobles de ellos se vio en el personaje de Chepirito y esas cosas en lo que es México y eso frenaron a un peruano Darillanki no es así no no yo no digo que él sea así digo que se han visto casos así y a veces cuando fluye mucho ese doble a veces lo frenan no digo que se vaya a dar el caso con el Darillanki muy humilde es lo que tiene que buscar ese buen abogado porque nadie me puede a mí obligarme a que yo me parezca a otro bueno pero usted se parece a vaina y qué gracias gracias a Darillanki 2 por la mini entrevista que no no nos realizó a nosotros ahora no nosotros realizamos a él y a la gente que se suscriba al canal de YouTube para que vea este y más contenido de aquí es verdad porque si esa gente se busca porque él no un reguero es loco ahora en las redes buscando a nivel de show porque él no el gobierno urbano